Radio Claret Televisión Evangelizando al Mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital Evangelizando al Mundo por Internet. Eh eh buenas tardes eh bienvenidos a su programa Camino de Encuentros diálogo de la realidad pastoral y bueno en este diálogo que vamos a tener hoy martes diez de septiembre vamos a ir abordando una temática general en torno a las ciento diez jornadas eh de la migración de la jornada del mundial del migrante y refugiado eh con el lema Dios camina con su pueblo vamos a ir pues haciendo eh un análisis y un compartir de distintas experiencias de distintos eh momentos ¿No? En la en la dinámica de las organizaciones que pertenecen y que son parte del capítulo de la reclamor eh Panamá eh para seguir eh detallando y trabajando con ellos pues la parte de esta dinámica de el cuidado, protección, acogida e integración de la población migrante pues que este está de tránsito por el país o que escoge a Panamá como país de llegada y bueno el día de hoy nos va a estar acompañando eh Fray René Flores eh él es fray le franciscano y está en eh la red franciscana para migrantes y también Katia Díaz eh quien está o eh o pertenece a la pastoral social Caritas y ambos están en la dinámica de ser miembros de representar a sus organizaciones en la red Amor Panamá en la cual también eh fe y alegría y eh los misioneros claretianos son parte y pues nos hemos ido eh haciendo este trabajo en sinergia para poder seguir para poder eh a seguir abordando y construyendo pues esta dinámica de diálogos y análisis de de la realidad pastoral y de la realidad pues que en nuestras distintas secciones de trabajo de la iglesia vamos viendo y pues que necesitamos eh seguir acompañando y bueno vamos a dar inicio eh en esta parte en este en este en este espacio que vamos a tener de compartir y primero les voy a pasar la palabra a los expositores eh para que podamos eh seguir diáloga eh poder hacer como un primer contexto eh pues de de que nos depara o que nos 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 pide eh la iglesia para esta ciento diez jornada del migrante eh Frey René un saludo de paz y bien que bien que bueno estar aquí como clamor verdad como buscando juntos responder a a ese clamor que hay de cada una de las personas que va en camino migratorio y bueno nos convoca nuevamente el papa Francisco con este entusiasmo con este testimonio y creo que esta vez el nombre o la el título que tiene de Dios camina con su pueblo que puede ser eh ya bastante usado para hablar de del Dios bíblico pues creo que con los migrantes está bastante eh acertado el creer profundamente que Dios camina con su pueblo con este pueblo que se mueve como él lo expresa en el documento así que de entrada creo que es un buen título además de sus raíces bíblicas así es que interesante eh Frey René eh sobre todo esto de caminar juntos ¿no? eh creo que tiene mucho tema mucha relación con todo este proceso que vivimos como iglesia de sinodalidad y de hecho así lo rescata la jornada el mensaje de la jornada eh el hecho de que un Dios que camina con su pueblo y nosotros eh caminamos juntos eh con ese pueblo de Dios que es el pueblo migrante creo que la jornada nos comparte como cada año un espacio para sentirnos cada cada vez más hermanos y tomar ese rol protagónico de de laicos de hermanos eh de creyentes que necesitamos ir al encuentro de estos hermanos que están en camino precisamente estos hermanos y hermanas eh migrantes refugiados en desplazamiento forzado y víctimas de trata que están en el camino entonces es un llamado a todos los creyentes a salir al encuentro de estos hermanos y bien hemos pues seguido esta parte de eh bien y hemos escuchado pues esta primera parte del tema no de de este compartir de este lema del año Dios camina con su pueblo y que pues es el sentido como lo ha ido mencionando Fray René y Katia pues es un sentido bíblico es una es un recorder y no de que es un Dios que no está estático sino un Dios que se va moviendo y un Dios pues que eh nos va dando ese quehacer y ese sentido de de encuentro y ese sentido que podamos ir viviendo y pues eh sintiendo esa fraternidad universal y sobre todo pues en el contexto y en el trabajo sobre todo con la población migrante que pues tenemos bastantes cercanías y distintos momentos que vamos compartiendo con ellos y vamos generando en esta parte de esta cultura del encuentro y bien antes eh de continuar vamos a ir bueno una serie de preguntas que se han ido preparando para poder hacer este diálogo un poco más fluido y poder pues ir abordando esta dinámica de de escucha de las vivencias la primera pregunta se la vamos a hacer a Katia y el bueno Katia te hacemos esta pregunta y dice ¿Cómo has visto la presencia de Dios en los proyectos misiones que ayudan a los migrantes y refugiados? ¿Cómo has sentido esa presencia de Dios? Pues también sabemos que acompañas la parte del tema de emprendimiento y también en esta dinámica ¿No? ¿Cómo has visto esa dinámica de encuentro de Dios con el migrante y el refugiado? Bienvenida Katia. Bueno definitivamente que de muchas formas para mí ha sido muy hermoso poder impactante poder por ejemplo estar en presente con ese grupo de hermanos que un día un momento en Santa Fe allá decidieron atender a los migrantes que llegaban entonces ¿Cómo ver a personas que salen de su zona de confort de la tranquilidad de sus casas para poder atender, acoger a esos migrantes, lavar sus heridas, hacerle comida calientita, darle un espacio para dormir? Eso es ver la presencia de Dios en estos proyectos de iglesia. Para mí por ejemplo, ver a las personas migrantes que sienten esta alegría tan grande cuando reciben un certificado al terminar un curso porque es oportunidades que tienen para poder generar ingresos para sostener sus vidas. Entonces ahí uno ve esa presencia de Dios en medio de ellos, de estos que son proyectos, ya mismo los proyectos de fe y alegría, el hogar, la medalla milagrosa que atiende a migrantes convalecientes, COEFAM, bueno todas las organizaciones que hacen un trabajo tan hermoso. Entonces uno siente allí ese espacio de articulación, de hermandad, de fraternidad y de hacer vida a estos cuatro verbos que nos ha regalado el Papa Francisco para la acción que son precisamente acoger, proteger, integrar y promover a las personas migrantes y refugiadas. Y bien, pues muchas gracias Katia por este que nos ha compartido esta parte de este testimonio y Fray René, tenemos otra otra pregunta desde el punto de vista, cómo nos invita o cómo nos mueve a nosotros como cristianos, como católico, nos debe mover o nos debe pues generar este mes, esta reflexión en torno al tema del migrante. Sabemos que pues septiembre es un mes en el trabajo, ¿no? Y en el tema parroquial es un mes bastante cargado porque tenemos el mes de la Biblia, en muchas parroquias se ha enfocado el trabajo en el mes de la Biblia, tenemos el tiempo de la creación también, que estamos desde el primero de septiembre, perdón, hasta el cuatro de octubre, tenemos pues la jornada mundial del migrante y refugiado, pero también tenemos la jornada mundial del turismo, entonces tenemos como varios eventos especiales en un solo mes y que pues a veces nos puede llevar como a olvidarnos de ese centro o del sentido de la vivencia, pero también en esa parte, ¿no? Porque es importante desde el punto espiritual atrevernos a también señalar o poder vivir estos espacios de jornada en nuestras parroquias. Fray. Creo que es una de las de las metas que nos hemos propuesto en clamor siempre, cómo llegamos a nuestro espacio eclesial y uno diría pues es tan fácil porque todos los creyentes tendrían que ser accesibles y abiertos a acompañar al necesitado, eso tendría que ser así, que no es lo que sucede, porque culturalmente y hasta normalizado está el racismo, el clasismo y la xenofobia, en diferentes grados, si queremos hablar de grados, ¿verdad? Pero sí encontramos el rechazo al migrante en no un sector pequeño de la iglesia, de los cristianos, ¿verdad? Y eso, pues rápido uno se dice ¿qué está pasando ahí? Pues es evidente que o hay que tener en cuenta que la fe y el seguimiento de Jesús tiene que ver con la sensibilidad y no con religión, ¿verdad? con la religión tiene que ver la doctrina, las leyes, los acuerdos, las estructuras y la cultura, pero conseguir a Jesús tiene que ver la sensibilidad y en eso puede entrar más fácil, como él mismo lo dijo, que las prostitutas y todos los que negociaban en ese momento la fe podían llegar primero al reino de Dios que un escriba que estudiaba, ¿verdad? O que atendía a un sacerdote, pero la fe tiene que pasar por la sensibilidad y este sistema estructurado de manera capitalista nos ha desgastado en la sensibilidad y a la vez en la iglesia también la ha impregnado de ese desgaste, me parece, porque siempre nos estamos preguntando en clamor cómo llegamos a la iglesia, cómo logramos impregnar a los cristianos la sensibilidad y el compromiso con los migrantes. Creo que es importante, evidente, lo hablamos nosotros, lo tenemos como prioridad y al mismo tiempo nos damos cuenta que hay que pensar en estrategias pastorales para lograr llegar a la sensibilidad y al compromiso y acompañamiento con los migrantes. Y bien, como lo ha ido señalando la compañera Katia, pues es importante ir viendo primero esa parte de ese enfoque, porque igual a mí mucha gente me lo ha preguntado y no lo digo no gente de afuera de la iglesia, sino gente de la iglesia, que qué hace la iglesia, pues asignando y ciertamente designando recurso personal humano para trabajar con los migrantes y es una realidad desconectada del trabajo pastoral. Y bueno, yo decía, bueno, hay que profundizar un poco más en esto, porque que alguien que está muy comprometido dentro de la iglesia te diga que no entiende por qué se asignan recursos o se piden ayuda para los migrantes es como, bueno, de esa parte, y creo que Efraín lo señaló muy claro, esa desconexión a veces que ocurre y pues que también nos permean una cultura individualista y pues no hay que negar que a pesar de de todo en nuestra iglesia ocurre mucho la xenofobia o tenemos un cierto rechazo a veces al extranjero cuando la misma palabra de Dios pues nos pide que nos que nos amemos, tengamos ese sentido de fraternidad sin distinto de nacionalidades y y pero por otro lado más allá de esos aspectos negativos también tienes esa parte vivencial y que como lo señalaba Katia, ¿no? De la alegría, las tristezas, todo lo que uno puede sentir y ver pues cuando uno ayuda a esta gente, cuando trata de de entenderles, cuando se hace parte de sus historias y pues cuando uno también se hace compañeros de camino. Yo siempre me quedo con esa frase de de las mujeres de Zapayal en Darien, que ellas siempre decían que ellas querían ser compañeras de camino al estilo de Jesús y es y es un reto, o sea, ellas hacen su discernimiento y dicen nosotras queremos ser compañeras de camino al estilo de Jesús, o sea, una persona sensata, que escuchan, que están allí y pues que demostraron con su servicio pues ese trabajo incondicional y que ciertamente pues es mucho camino para profundizar en esta realidad pues que nos golpea y que no solamente se reduce al Darien, sino que es una realidad que tiene múltiples factores y pues que nos debe impulsar a vivir o a buscar ese espacio de encuentro y de diálogo. Y bien, Katia, te hago una pregunta sobre todo basada en el tema de las organizaciones. Sabemos que pues existen grupos pastorales, las parroquias, en las parroquias generalmente existen grupos pastorales, pero existen organizaciones basadas en la fe, como en el caso de Fe y Alegría, Pastoral Social Caritas y otras otros movimientos que son organizaciones basadas en la fe y pues que responden específicamente a la realidad migratoria, pero otras que están basadas en la fe y que no responden a esa realidad migratoria, ¿cómo pudieran hacerse parte de este proceso que hace la Red Cramor y que hacen otras instituciones y otros movimientos pastorales? Katia. Definitivamente que las organizaciones basadas en la fe tenemos que ir a la fuente, ¿no? Y la fuente, la palabra de Dios, el mensaje de Jesús, nos anima a que nosotros veamos en el hermano al mismo Jesús, ese hermano sufriente al mismo Jesús. Con lo cual, lo que decía Alberto, no puede haber algo así como que, bueno, ese es un trabajo aparte de nuestra pastoral. Es el día a día, es nuestra acción, es nuestro compromiso, es nuestro mandato de amar a todos estos hermanos y nuestro trabajo como organizaciones basadas en la fe tiene que también sumarse a ese esfuerzo, a esos verbos que nos ha regalado el Papa Francisco, como decía unos momentos atrás. Es necesario que nuestras organizaciones acojan a través, acojan a los migrantes, sean comunidades de acogida y esto no solo es las organizaciones como obras de misericordia, organizaciones basadas en la fe, también los equipos de pastoral. Fray René hace un momento decía, bueno, es que tenemos un desafío que hacer en cuanto a nuestras, a los cristianos. Bueno, las pastorales necesitan también asumir este trabajo de acoger a las personas migrantes. ¿Cómo hacerlo? A través de nuestro, lo que es el día a día en la pastoral, los espacios de catequesis, los grupos parroquiales, es decir, una comunidad parroquial que salga al encuentro de todos estos hermanos y los haga parte de la comunidad. Allí se sientan familia. Y las organizaciones que trabajan en temas especializados, que sus planes de trabajo también los incorpore. Por ejemplo, nosotros tenemos experiencias aquí dentro de las organizaciones que integramos la red franciscana. El clamor que cada uno, desde su mística, desde su carisma, desde su espiritualidad, desde su actuar, realizan sus trabajos e incorporan a la población migrante a estos trabajos. Precisamente el trabajo de fe y alegría en el tema de la educación, acompañando a niños de familias migrantes, todo el tema de él, aquí, la red franciscana, que también acompañan a este caminar. Y con, así cada uno de nosotros, los hermanos claretianos, allá dentro de su trabajo misionero, como también llegan a, evangelizan esa realidad y son parte caminando con ellos. Es decir, que nosotros desde nuestros espacios de trabajo, nuestras acciones pastorales, podemos perfectamente acoger, proteger, integrar y promover a todas las personas migrantes que tenemos en nuestro país. Y bueno, Fray René, otra pregunta que le tenemos, y sobre todo en el aspecto de la dinámica de integración, por lo que hemos percibido y lo que hemos visto desde el trabajo de las organizaciones que llevan la red de amor y otras experiencias, la fe tiene un eje transversal que es la integración, la fe te integra, la fe te integra, y en el sentido de que lo hemos visto, y lo hemos visto en el caso del Darién, uno puede tener delante una persona que viene de la India, pero si es católica, hay una conexión inmediata y puedes desarrollar, aunque no abres el mismo idioma, puedes desarrollar puntos en comunes, igual hacemos la reflexión de que un gran porcentaje de los migrantes venezolanos, migrantes colombianos, migrantes ecuatorianos que vienen por el Darién, son católicos, porque cuando le haces la pregunta de qué religión practica, la mayor parte te dicen son católicos, pero más en el sentido de nosotros como comunidad, como país de tránsito y comunidad de acogida, ¿cómo podemos sentir o cómo podemos buscar seguir motivando desde las comunidades cristianas ese sentido integrador de la fe? ¿A qué nos motiva o cómo podemos llegar a esa espiritualidad de la integración, por decirlo así? Sí, ya decíamos y ya veíamos que no es que sale fácilmente, existe la pastoral de la movilidad humana, eso está establecido, ha sido un proceso de la misma iglesia latinoamericana y también mundial y ubicar una pastoral que se preocupa y allí se ha involucrado la vida religiosa principalmente, sin embargo ya para concretarlo en parroquias y en diócesis es otra cuestión, ya nos cuesta meterlo en planes pastorales, integrarlo, aunque lo has dicho bien, la religión nos reúne como que fácilmente, pero también no permite nuestras mentalidades e ideologías, muchas veces no permite esta total integración, ya hay acciones que se realizan y que en la iglesia algunos la consideran con una carga ideológica que como que interrumpe el proceso, digamos, pastoral, como que afecta la dinámica pastoral, entonces en ese sentido podemos decir que integrarnos suena bastante rápido, pero no es fácil el trabajo o el cómo lo hacemos, porque también hay que estar en los procedimientos con el obispo, está con los párrocos y así como en la sinodalidad el mayor obstáculo son los clérigos, entiéndase, los padrecitos, igual en estos caminos pastorales de involucrarse con los migrantes, es la falta de sensibilidad en muchos casos de religiosos, religiosas, de sacerdotes y de obispos de estar presentes en estos dramas humanos, entonces la integración podría darse, pero no la estamos encontrando fácilmente. Y bueno, eso es muy cierto, uno de los retos que tenemos como iglesia y no solamente con el tema migratorio, sino con el tema de ecología, con el mismo tema de la sinodalidad, es la integración, poder integrarnos en un modelo de propuesta con mi iglesia y como se dice, echar todos andar la carreta, ¿no? A veces siempre, siempre se nos, siempre hay una cuestión que a mí a veces me, antes decía que me molestaba un poco, ya me da un poco igual, pero a veces hay algunos comentarios que vivimos en el torno de iglesia que dicen que la gente que, o los agentes de pastoral que estamos involucrados mucho en la parte social, nos olvidamos de ser espirituales, pero a veces los que están muy sumergidos en la espiritualidad se olvidan de ser sociales, entonces la, ahí viene la parte de cómo llegar a un equilibrio y esa integración, y en ese sentido porque sí necesitamos tener o nutrirnos de la espiritualidad de la que cada uno viva y cómo la, 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 el busque ese encuentro con Dios, pero no nos podemos olvidar de ese sentido de encuentro y de vivencia con los hermanos y con todo el que desee, pues, desencontrarse, pues, y como lo dice el lema del, del, del programa, ¿no? Ese camino de encuentros, ese encuentro, y, y que nace de, de una frase sencilla que, que propuso Benedicto dieciséis en su momento, que, pues, que la fe es un encuentro personal con Cristo y que ese encuentro con Cristo nos mueve a, a qué me mueve mi encuentro personal con Cristo, y pues, lo puedo encontrar dentro de una iglesia cuando voy a misa, pero también lo puedo encontrar en medio de un camino, con una persona que no sabe dónde está, que acaba de cruzar una selva, lo puede encontrar en una cárcel, lo puede encontrar en un, en un hermano de situación de calle, en múltiples realidades. Y bien, les invitamos a los que están sintonizando por el canal de YouTube, de Radio Claret, al cual también le damos la gracia por permitirnos llegar y poder compartir con ustedes este, este espacio de reflexión, pues, que si quieren dejar algún comentario, quieren reportar sintonía, lo pueden hacer por, a través de la, la sección de comentarios del canal de YouTube de Radio Claret. Y bien, seguimos, Katia, otra pregunta que te queremos hacer, y en esta parte, ¿qué significa? Y en el caso que, que el de las historias que esto has escuchado, ¿no? Y que hayas compartido, ¿qué significa, en un concepto práctico, explicarle a una persona que lo ha dejado todo, que ha tenido que migrar eso, de Dios camina con él? Que, ¿cómo, cómo sería para ti, pues, una persona que ha tenido que dejar su país, está en una situación difícil, decirle, Dios está caminando contigo, ¿cómo sería ese efecto práctico? Definitivamente que es una pregunta que nos hacemos, muchos de los que trabajamos en diferentes espacios, y sobre todo con personas migrantes, y yo creo que una forma práctica de decirle es que, no pierdan las esperanzas. Cuando uno ve a personas que después de atravesar tantas vicisitudes, y todavía van con sus familias, con sus niños, con sus abuelos, con sus ancianos, uno ve, en ellos que están viviendo ese Dios camina con su pueblo. El mensaje del Papa Francisco para esta jornada, precisamente, rescata esa vivencia de las personas migrantes en su caminar, porque dice, ellos toman a Dios como un ancla de salvación. Ellos sienten que Dios camina y les acompaña, se encomiendan a Él, oran a Él, llevan Biblia, llevan recuerdos, llevan rosario. Esa parte del mensaje realmente te llena el alma porque ubicas esas situaciones de vida. Precisamente nuestro compañero Alberto tiene esos espacios en los que nos ha puesto recuerdos de estas personas que han dejado en el camino. Y así mismo, ellos van con su cruz, con algo que le haga recordar que Dios está cerca de ellos. Entonces, me parece que la forma práctica de eso es que mantengan su esperanza. Cuando decidieron caminar, iniciar el camino para llegar a ese espacio que ellos consideran mejor, que consideran que van a tener más dignidad, que consideran que van a tener mejores días, es una esperanza allí en esa acción. Entonces, de una forma práctica es que ellos mantengan la esperanza, mantengan la esperanza de que hay un Dios que les acompaña y como muy bien nos recuerda este mensaje del Papa Francisco para esta jornada, de recordarnos que en medio del éxodo hay un Dios que se antecede a la persona, se antecede a esa acción y está y le acompaña. Entonces, me parece que la forma en la que nosotros debemos imitar esa acción de Dios es también acompañarles en los diferentes espacios, en las obras, en las que nosotros podamos ahí ser un espacio de escucharle y escucharle y animarle a que mantengan esa esperanza de mejores tiempos y recordarle que Dios en medio de ese caminar está con él, Alberto. Y pues sí, como lo ha señalado Katia, es ciertamente fundamental cuando uno está en las comunidades de paso donde las personas hacen su trayectoria o en otras zonas y uno se encuentra estampita, se encuentra rosario, se encuentra vibria, se encuentra otros objetos y pues sentidos que le dan a la persona como mantener esa conexión. El año pasado nosotros recibíamos un taller de hospitalidad y alguien nos decía, bueno, usted nunca ha tenido que cargar con el síndrome del hogar roto y yo me preguntaba y qué será el síndrome del hogar roto. Pues básicamente que es a pesar de que cuando uno ha decidido migrar o irse, uno lo ha hecho muy conscientemente, se despide de su familia y todo y aún así tiene la añoranza de compartir con sus papás, con sus padres, con sus amigos, pero sabe que lo va a poder hacer en un momento. El migrante sale de la noche a la mañana, lo deja todo, se rompe ese vínculo, muchas veces no le da tiempo ni de despedirse y pues el tema es cuándo lo vuelvo a recuperar, porque la añoranza está, pero es una añoranza que realmente usted le pone, usted compra un tiquete y se va y sabe que va a regresar en diciembre, ejemplo, pero un migrante no sabe cuándo va a retornar a su casa, cuándo va a retornar a ver su familia, muchos pierden la comunicación con sus familiares y en ese sentido no, pues nuestras parroquias, nuestras capillas, en nuestros centros pastorales, donde se reúnen, pues nos reunimos como comunidad, podemos y podemos hacer de eso un espacio para el encuentro, para la escucha, para el compartir. Y bien, Fray René, queremos hacerle otra pregunta y esto es, ¿de qué manera, de qué manera nosotros como iglesia podemos ser una pieza clave para los que han sido forzados a dejar su hogar? No hablo de tanto, bueno, sabemos que muchos migran por cuestión, pero específicamente con esa población forzada, esa población desplazada, que ha vivido violencia, como es el caso de la población colombiana, que ha vivido violencia dentro de su territorio, pero sale buscando nuevas condiciones y se encuentra aquí con otro tipo de violencia. Y lo hemos visto, pues, cuando lo vimos hace poco, que a la mayoría de ciudadanos colombianos, nuestro gobierno es el que saca, pone los reportes de llevar los esposados y eso, que es un tipo de violencia, porque básicamente los estás poniendo al margen como si fueran un criminal común o de una propuesta, ¿no? Desde iglesia, desde el reclamor, que pudiéramos nosotros para acompañar o cambiar o tratar de incidir en esa realidad. Sí, esa es la parte conflictiva que nos ha tocado en clamor, ¿no? Cuando se dice una palabra a las acciones políticas de un Estado, como las que han habido aquí, violatorias, y también en el caso de las comunidades de fe, una de las problemáticas a combatir, la indiferencia que el papá lo ha dicho de todos los colores, de todos los documentos, porque es no reconocer el que está caído. Y tenemos esa parábola de Jesús muy clara en el sentido de denunciarnos que la, que el comprometernos con un caído en el camino no tiene que ver con tener creencia religiosa, sino con sensibilidad. Vuelvo a eso. A que yo reacciono ante la realidad y me hago cargo de ella y me comprometo. Eso nos ha faltado en muchos de los espacios, ya lo decías, Katia, Alberto señalaba, cómo entramos a nuestra dinámica de catequesis, de liturgia, de celebrativo, de una manera integral. Se está hablando desde hace rato de eso. La encíclica, la alegría del evangelio del Papa Francisco es totalmente integradora. El reino de Dios es cuando hay dignidad, cuando hay alegría, cuando hay esperanza. Entonces tenemos que acoger, tenemos que abrir las puertas, generar esa cultura de encuentro, no de desconfianza, aunque la realidad nos hace desconfiados y nos asaltan, si sucede, quién nos tima. En toda esta situación hay mucha desconfianza. Pero el que va migrando, especialmente la mujer y la niñez, es más vulnerable en estas situaciones, más porque los estados no están permitiendo un camino que les permita regularizarse en los países. Entonces tienen que buscar alternativas o caminos que les vuelve la vida más insegura o que la violencia será más fácil encontrar. Nosotros la propuesta cristiana es de paz. Entonces de paz es acoger sin violencia, recibir al otro sin prejuicio y actuar como hermanos. Esa es la palabra que nos dejó Jesús y hermanas. O sea, de una manera que yo no estoy agrediendo, victimizando más al migrante. Y eso nos toca en aprendizaje, porque pareciera de que sí lo hacemos, sin embargo no es que lo encontramos fácilmente. Y más vale que están estas instituciones, realmente la iglesia como institución ha tenido estas intuiciones de crear las redes, de crear estos espacios que nos unen y nos dicen juntos qué podemos hacer y cómo acompañar al migrante, a cada una de estas personas que fueron forzadas a migrar, que eso hay que tenerlo presente. El que pasa por estas tierras de América Central y México está forzado a migrar. Situaciones de dignidad, de calidad de vida, como situaciones de violencia directa. Eso está en la puerta de los hogares. Y qué bueno que usted lo haya señalado, Fray, y es el tema de que realmente pues vivimos en un sistema económico, un sistema social injusto, no es una invención o algo que nos hemos inventado nosotros, está, lo deja muy claro, explícito el Papa Francisco en Laudato Si, existe una cultura del descarte, lo dice muy claramente nuevamente en mi querida Amazonía, lo señala en la alegría del evangelio, en Fratelli Tutis, estamos ante un sistema que descarta, y que realmente pues yo siempre me quedo con esa frase de Soreneida, que es una de las religiosas de las hijas de la caridad de San Vicente de Paul, que le mete alma y vida y corazón al albergue medalla milagrosa en David, que decía bueno y es que tenemos que responder a a una nueva pobreza, y y es eso, los migrantes son un tipo de nueva pobreza porque son gente descartada, gente que ha tenido que salir, gente que ha visto, y y miren lo interesante cuando uno lo pone en el enfoque, y para el para los que nos sintonizan, cuando uno lo pone en el enfoque del tránsito por Darien, ayer, la semana pasada a mí me pareció muy sorprendente lo que dijo el señor Kunapio, si no me no me equivoco en la pronunciación del apellido del señor Kunapio, que es el cacique general, y es que ante todo el mundo, ante todo el mundo, conoce que la migración llega por el Darien, nadie menciona la comarca Emberá-Gunán, y no nadie dice, es que los Emberá los atienden, ah, pero ahora quieren meter a los Emberá presos, ahora los Emberá somos criminales, pero nunca se señaló las cosas buenas que hemos hecho en Emberá, y por eso lo señalamos aquí, porque realmente cuando uno ve el paso de los migrantes por el Darien, y sobre todo por la comarca Emberá-Gunán, son dos mundos descartados, el mundo indígena, comunidades que han vivido sumergida en la pobreza, comunidades donde el grado de desnutrición de los niños es alto, se habla mucho de que los niños no quieren ir a la escuela, porque ahora quieren atender migrantes, pero no se hablaba anteriormente que los niños no iban a la escuela, porque se quedaban dormidos, porque no tenían comidas en su casa, y estaban desnutridos, y un niño que no come bien, que no tiene un grado de desarrollo, de nutrición, pues no va a prestar atención a la escuela, va a estar pensando en otras cosas, porque no tiene una necesidad resuelta. Entonces, dos mundos descartados se encuentran, hacen vida, o hacen vida, pues un sistema de trueque, una economía, pues que realmente pues ha favorecido a algunas comunidades indígenas, perdón, y pues al mismo tiempo pues han aliviado el dolor de los migrantes, han hecho una serie de cuestiones, y pues entró otro eje transversal, pues que es el tema del del crimen organizado, pero realmente pues es una expresión, donde no existe presencia estatal, cualquiera puede tomar el control del territorio, y pues volverse un ente que dinamiza las dinámicas sociales, por así decirlo. Pero sobre todo, y basándonos un poco en este contexto de de esa realidad, Katia, te hago una pregunta, nosotros como cristianos, como católicos, ¿qué podemos hacer para influir, o buscar la manera de influir en las agendas políticas? Y lo decimos así, porque sé que ahora en la asamblea hay varios diputados que dicen, y y cuando fue antes de de tomar, o de ir a tomar posesión en la asamblea, se declararon abiertamente que eran católicos, ¿cómo podemos hacer para que estos también diputados que son católicos y que que viven la fe como nosotros, también deseen, o quieran, o levanten su voz para en favor de estos hermanos? Mucho podemos hacer los creyentes, en principio, nuestra creencia creemos en un Dios que es un Dios de amor y un Dios que es padre de todos y todas, entonces ya tenemos ese marco, luego tenemos una riqueza de esta iglesia que es el magisterio social, la enseñanza social de la iglesia, que nos pone diferentes principios y son los principios que nosotros debemos llevar como creyentes en nuestros espacios laicos, como autoridades profesionales, como sacerdotes hermanos religiosas, es decir, tenemos una una serie de principios que nos pueden ayudar a influir en estas políticas, principios como la dignidad humana, que es parte de la enseñanza social de la iglesia, el bien común, el destino universal de los bienes, la participación ciudadana, la solidaridad, es decir, todo un marco de postulados que nos ayuda y nos llevan a entender que cada ser humano es un hijo e hija de Dios, pero es una persona que tiene sus derechos y que nosotros debemos defenderlo desde los diferentes espacios, leyes, regulaciones, toda la administración pública debe estar al servicio de la persona humana y de la creación. Entonces, estos, todos estos principios nos llevan a que nosotros podamos facilitar, por ejemplo, influir, no solo, perdón, la parte de la asistencia humanitaria que es primordial y nosotros en la iglesia, pues tenemos un gran recorrido en atender toda la necesidad, como decía Alberto hace un rato, las pobrezas, todo esto, tenemos experiencia de acompañamiento, pero tenemos que también pasar a la incidencia y esta incidencia tiene que ver en poder influir con toda esta enseñanza social de la iglesia, con el evangelio, con estos principios que tenemos rectores de toda la actividad humana para poder, por ejemplo, crear políticas que permitan a las personas vivir con dignidad en el espacio donde ellos deciden, en el territorio donde ellos decidan hacer vida, favorecer políticas que faciliten procesos y trámites para que las personas puedan tener permisos para poder estar en dignidad, poder caminar en las calles sin la necesidad de que los estén persiguiendo y el miedo a que los estén persiguiendo, a que puedan tener oportunidades para conseguir un trabajo digno y decente y no tengan que hacer trabajos por bajo cuerda o escondidas en la clandestinidad para poder llevar el sustento a sus hogares. Es decir, nosotros podemos influir solamente con el hecho de entender de que las personas, hombres y mujeres migrantes que están de paso o en nuestro país son personas, son hijos e hijas de Dios y merecen todo el respeto y la defensa de sus derechos. Entonces, la iglesia en esto nos ha hecho llamados constantes, ya hacía referencia Fray René y Alberto de todas de estas encíclicas y exhortaciones apostólicas que recientemente el Papa Francisco nos ha regalado para que nosotros miremos nuestra realidad y pongamos una propuesta, una propuesta de cristianos, creyentes, de católicos que tenemos que para servir a esta población y poder también no solo ser comunidades receptoras, sino comunidades de acogida. Gracias, Katia. Y pues esta misma dinámica que hemos enfocado a esa pregunta de incidir, de buscar levantar la voz y sobre todo lo lo vemos en el en el aspecto no de 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 poblaciones excluidas, sabemos que existen muchos tipos de poblaciones excluidas y los cuales el Papa ha querido rescatar en su magisterio y en toda la enseñanza de la iglesia, pero también Fray le hago una pregunta y porque usted ha tenido la experiencia de ir abajo chiquito varias veces, desde el trabajo solidario y misericordioso que realizan las comunidades de acogida, las comunidades indígenas y otras comunidades, que podemos nosotros también desde donde estemos, ¿no? Y para que nos nos escuchan, podemos incidir para que estas comunidades no vivan esa criminalización en las que se quiere imponer, pues que ha empezado muy como se dice, muy de manera sencilla, pero hacemos el lema del gobierno, va con paso firme a que va a ser, a lo que se quiere descriminalizar a todo aquel el que atienda o reciba o acoja a un migrante. Fray. Si reconozcamos en la iglesia, en la iglesia panameña, el racismo que hay que hace ver al indígena como menos, o sea, si hay machismo, pues el racismo no sé si se lo lleva, pero las comunidades, los pueblos indígenas, los siete, ocho pueblos indígenas de Panamá, tienen sus territorios, son reconocidos civilmente y las celebraciones están, pero en la iglesia no se experimenta, hay una pastoral indígena, como para que haya ahí el título quizás, pero no estamos en una dinámica integradora, o sea, cuántos conocemos estas comunidades de Emberá, de la cultura Emberá, no es fácil ir al Darien, pero sí podemos estar en sintonía, en preguntarnos qué pasa ahí. Bien decía Alberto, citando al cacique, hemos sido invisibilizados y cuando se visibiliza es para criminalizar, o sea, eso es lo que está pasando, o sea, es asombroso llegar y ver que hay 700 migrantes y no está pasando ningún alboroto en esa comunidad, que lo reciben desde que llegan en la Piragua y se vagan, recogen la mochila, toda una organización y lo que menos hay ahí son militares y no los necesitan, porque la organización de la comunidad es tal que permite recibirlos y que sea un lugar de paso de los migrantes y ese nivel de organización nos tocaría aprenderlo en las comunidades, a nivel civil y a nivel de iglesia también. Entonces tenemos que tener una palabra, bueno, allá le tocaría al obispo del Darien tener una palabra en estos momentos, ¿verdad? Como pastor, como incidir y decir esa palabra cristiana desde el magisterio del Papa Francisco, como ya lo citaron bien, bastaría para tener una palabra a los pastores que están ahí, a la comunidad, me acuerdo, Zapayal, que fue una integración de iglesias cristianas, ¿ya? Ahí estaba el cristiano, el seguidor de Jesucristo sirviendo al migrante. Entonces eso es posible, tenemos que cambiar la perspectiva no solo ecuménica, sino también de apertura con los pueblos ancestrales, con la dignidad y el respeto que ellos no solo se merecen, sino que tienen. Y en ese sentido, esta comunidad de Emberá, tenemos que ir a aprender ahí cómo organizar una, un pueblo, una comunidad. Así es. Y bien, pues hemos ido teniendo pues este espacio de intercambio de múltiples realidades, distintas cuestiones con el tema, ¿no? Sobre todo de la realidad migratoria, desde el acompañamiento que se hace en las organizaciones de la red clamor, como Fe y Alegría, la pastoral social Caritas, la red franciscana para migrantes, los misioneros claretianos, que pues también a través de no solamente su presencia en el Darién, sino también a través de Radio Claret, pues han querido también seguir acompañando y teniendo esta vivencia del tema, pues de la cuestión migratoria. Pues también le pasamos a dar unos breves saludos, un saludo a Colombia, a Natalia, que nos escucha de la de hospitalidad, de la red jesuitas para migrantes, también están otros compañeros de Fe y Alegría El Salvador, Fe y Alegría Guatemala, tenemos a alguien, creo que es Betty, de la red franciscana para migrantes, vamos teniendo ahí varios, México, perdón, y bueno, vamos teniendo ahí varias, varios saludos y personas, y bueno, ya en los pocos minutos que nos quedan para ir finalizando, me gustaría que ustedes le pudieran dar un mensaje final, estamos iniciando el mes de septiembre, bueno, ya van diez días, nos queda mucho por recorrer todavía para que se acabe este mes, pero que podamos seguir viviendo esa parte de ese sentido de este mensaje, Dios camina con su pueblo, y pues un mensaje para los que trabajan con personas migrantes, y para nuestras comunidades parroquiales, lo dejo en libertad, de que quien quiera iniciar Ocati o Efraín Renés. Bueno, yo creo que qué interesante que esta jornada mundial de migrantes y refugiados se realice precisamente en el tiempo de la creación, Efraín, porque también nos da una mirada de, es integradora la realidad, porque hay muchos migrantes desplazados por el cambio climático, situaciones de políticas económicas que no ponen a la persona en el centro, sino que los llevan, los excluyen. Entonces, creo que la jornada nos permite también integrar, la jornada mundial de migrantes nos permite integrar todas esas mismas situaciones que se están viviendo en el mundo, y nos lleva a un compromiso cada vez más fuerte de abrir las puertas, de ser comunidades de acogidas, de saber que nosotros somos una comunidad, los cristianos somos una comunidad de migrantes, así la historia de salvación así ha estado escrita. Entonces, nos debe llevar, pues, a que nosotros volteemos la mirada, abramos nuestras manos, nuestros corazones, nuestras comunidades, nuestras pastorales y obras para atender a nuestros hermanos, acompañarles como el mismo Dios en su camino. Y con el tiempo de la creación, ¿cierto? Además del turismo, dijiste, ¿verdad? Sí. Y la Biblia. Y los privados de libertad, a la merced. Sí. Cito al Papa que en el documento que hemos estado hablando, dice, Dios no solo camina con su pueblo, sino también en su pueblo, en el sentido de que se identifica con los hombres y las mujeres en su caminar por la historia, especialmente con los últimos, los pobres, los marginados, como prolongación del misterio de la encarnación. Eso es espiritual. O sea, más espiritual no puede ser, pero más humano tampoco, ¿verdad? Y eso es lo que nos ha faltado en la fe. Integrar que nuestra vida no es un espíritu que anda fuera de un cuerpo ni de una historia. Por eso es Dios que camina y Dios que es pueblo. Y ese pueblo tendrá una voz que la escuchará Dios. ¿Verdad? Por eso es la reacción nuestra, el clamor. Así es. Al querer estar ahí. Y creo que como pueblo de Dios lo podemos hacer. Y en esta dinámica sinodal, pues, tenemos que correr para estar caminando humildemente a la par de ellos. ¿Verdad? Podremos, los que estamos aquí, los que caminamos un poco a la par de los migrantes, sabemos que no hacemos mayor cosa. Pero estar y des... es la diferencia. Y bueno, hemos ya culminado este camino de encuentro, diálogo de la realidad pastoral dedicado, pues, a estas cientos diez jornada mundial del migrante y refugiado con el lema Dios camina con su pueblo. Y pues creo que lo resumimos en esa última frase, ¿no? Del Dios que camina con su pueblo y en su pueblo. Pues esa necesidad de identificarnos, esa necesidad de acompañarnos. Tenemos este septiembre una agenda bastante apretada en el tema pastoral, tiempo de la creación, tiempo de la jornada mundial del migrante y refugiado. También jornada de oración y acompañamiento de las personas privadas de libertad, jornada mundial del turismo, y pues también todo esto que se conjuga, va siendo una sola articulación de procesos, pero que al final, pues, es eso. Es ese Dios que se identifica con múltiples realidades y ese Dios que espera, pues, que nosotros también asumamos acompañar alguna de estas realidades y vivirlos. Eh, eh, sé que vamos a tener bastantes actividades, eh, durante este mes, eh, el próximo, para los que quieran acercarse, el domingo quince, hay un bazar, eh, de, de emprendedores, de, de, de migrantes, en la arquidiócesis de Panamá, en Carrasquilla, el día, eh, veintiuno de septiembre, tenemos una caminata de integración, en, en, que está animando Fe y Alegría, eh, en el área de las mañanitas, junto con otras parroquias del área de Panamá Este, para también haciendo, ir construyendo esas comunidades de integración a nivel de parroquia. Y el veintinueve, tenemos la misa central y la, la misa de, eh, y el encuentro, eh, también, en la parroquia San Antonio en Miraflores, en la cual vamos a estar compartiendo distintas organizaciones de la red Cremor. Y bueno, qué bueno que podamos ir haciendo esta vivencia, y nos veremos dentro de quince días, eh, para nuestro próximo diálogo de la realidad pastoral, aquí en su programa, eh, Caminos de Encuentro. Que tengan una excelente tarde. Radio Claret Televisión. Evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital. Evangelizando al mundo por Internet.